¿De cuánto eres? ¿De 5? De 10, bebé. No mames, cabrón. Ya me cansé. Que se den 9.9, wey. De la 20. 18. ¿De 9.18? A ver, ven, wey. Agárrala aquí. No, wey. No, wey, porque voy a ir yo, wey. ¿Qué es eso, que culero? Para que te estoy dependiendo, wey. De 1.18 2.30 10. Espérate, ven. Espérate. Bya. Eh, amiga, ¿dónde vas? ¡No te vayas! ¡Qué calamari! Amiga. Que sean dos vatos de Un mal de taladero Jajajaja ¿Que no había venido Kofitos? No, entonces no la suban eh Jajajajaj Jajajaj Round 2 No, güey, tú estás al lado, no me cambieres y pierdo, güey, no te pierdas. Pues anda perdiendo, güey. Ah, güey, no, güey. Tú ya estás viendo. Sí, 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 sí. Para que vaya, va, no. ¿Y qué falla? ¿Cómo se llama? ¡El calero de la aldea! ¡Oh! 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 ¿Cuánto, cuánto ya corta? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?